Vecinos de la colonia Ampliación 1 de mayo de Chilpancingo en conferencia de prensa expresaron su preocupación ante el incremento del riesgo de deslaves y desprendimientos de ladera en esta zona habitacional ubicada al poniente de la ciudad a causa de las lluvias. El presidente de la colonia, Asunción Martínez, explicó que desde el pasado 1 de mayo se tuvieron deslizamientos de tierra que pusieron en riesgo a más de 100 vecinos y que ahora requiere de la ayuda del gobierno estatal y federal a quienes se les han girado ya diversos oficios. Se iba a aplicar la ejecución de dos obras. La primera, embobelamiento de la barranca La Lobera. Segundo, construcción de terraplén a base de muros y gaviones y árboles para detener la zona clasificada en tres partes. Zona roja donde están las casas que están a punto de colapsar. Zona naranja que contempla esquina calle de las Rosas Margaritas con la la calle Lerma, Río Balsas. Es zona naranja, zona amarilla de la calle Río Balsas hasta hasta el zona federal. RTG Noticias, Felipe Zurita.